Pero... Me tiró el lado ya... ¿El peón dónde está? Ya me tiro, a ver... Marica, hay un... Por la furra, por la furra... Por el de la... Tres, por el de la banda... ¡Naaaah! Marica, yo miro la furra y el no... Ojo el que perdió... Está ahí por... Por el... Por el... ¿Cuál es el pato? ¿Qué? 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 Es que llegan todos bien así de juego, oye... No... C-T-M... No, ahí, ahí go... Y yo la llevo... Ahí go esa fuera en lo... Un base, coño... Un base, un base... Un base, un base, un base... Un base... Pfff... ¿Por dónde la llevo? Lo voy a llevar low, low... Me maté todo Quiero play ya Cue puta, ah ya De su lado demon con la full run Ok Oh venga me tropearon De su lado ya Escondido Yo lo escondido Fine Aquí se les da Dóna un gold low Un gold low Te pasó ya vale Dóna un gold low Lo equivalent de que tenía No te creas Ahí no hay un gold en nuestra base Se le acompañan a fond раз El red red mш Red Ranger Split Pter Me volve ¡Oh! ¡Oh! Mataron todo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bueno! ¡Oh, work, que está mi chambre! ¡Va a salir una roca del tunel de nosotros! Bueno. ¡Ya, wey, llegan los tensões, le wey! ¡Ya ganamos los tensões! ¡Espera! Oh my god, me mataron Entra rápido antes de que coja los ace vuelva Estaba mi chamber demon, no se volvió Oh poofy Punto en, punto en, punto en, buena Venan Red Team, flag return, game, red Team, CTF